Hola amiguitos, estamos en un nuevo video de hoy y el día de hoy estamos grabando para el canal de YouTube lo increíble de Lego Espero que les guste este video, que le den un buen like, un buenísimo like, que se suscriban al canal y que le toquen a la campanita para recibir notificaciones de este canal Bueno vamos a comenzar, como pueden ver la pantalla está como ese papel blanco porque este video se va a tratar de que voy a presentar mis minifiguras, la mitad de mis minifiguras de Lego City Entonces vamos a comenzar por los hombres, entonces vamos a comenzar con este, como pueden ver es un muchacho formal con camisa azul, pantalones grises, mangas azules, pelo café y cara sonriente Vamos a poner justamente aquí El segundo que sería este, camisa de Hawái o hawaiana o de playa, pantalones beige, cara sonriente y el pelo como que con fleco Vamos a ponerlo aquí El tercero, el siguiente que sería este, es un señor de 50 años Con suéter de vestir, pantalones de vestir también y el pelo como pueden ver está ya más canoso Vamos a poner justamente aquí El siguiente que sería este, suéter azul, mangas blancas, pantalones azules, pelo largo y cara sonriente pero está barbado también Vamos a poner justamente aquí El siguiente que sería este anciano Que ya está muy canoso Como pueden ver Bueno, este, las minifiguras que estoy mostrando vienen de sets de Lego City pero también las he mezclado yo Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente que sería este muchacho Colocho Suéter gris Se puede decir playera corinta Vamos a poner ahí Seguiríamos que sería Este señor Ya sería como de 40 años Pelo negro, camisa roja, barbado, pantalones verdes Iríamos con el otro que sería Ya entraríamos Bueno, ya entraríamos no, pero este sería deportista Como pueden ver, casco celeste Como pueden ver aquí Aquí dice su número 8 Quiere decir que si es deportista O un suéter de un equipo de algo De un deporte Bueno Entonces Déjenme ver Bueno, faltaría Este Como pueden ver Este señor Aquí está Lo vamos a poner aquí Bueno, seguiríamos con el otro que sería Sería este Como pueden ver De fleco también Cara sonriente Mangas de diferente color Pantalones azules Y camisa blanca Seríanos Iríanos ya Y entraríanos a los policías Que tengo aquí A este Con su radio Y su pistola Su traje Su gorro Listo para ir al ataque Lo pusiéramos aquí Tendremos a este Que es Un policía del bosque Con su megáfono Y una pistola Gorra Vesh Su traje Listo para ir al bosque Tendríanos también A Él Que sería Otro policía De la ciudad Con su teléfono Pistola Gorro Traje Pondríanos aquí Otro que también Tendríanos Y sería De la policía De la ciudad Que es esta Pueden ver Aquí Vamos también Con otro Que sería Bueno yo lo tomo Como que fuera El general De mi De mi estación De policía Y de todos Mis policías Como pueden ver Su gorra Y su pistola Pondríanos aquí Y bueno Serían esos Los policías Y que también Quise compartir Con ustedes Un ladrón Que por ahora Lo tengo Con mis esposas Está desnudo Lo pusiéramos Aquí Bueno ahora Iríanos Con las mujeres Ah no 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 Faltaría un hombre Que sería este Que es un minero Recuerden que es La mitad De mis personitas Que yo dije Ahora iríanos Con los niños Pueden ver Esta niña Está pintada De un tigre Vamos a poner Justamente aquí Tenemos esta niña Que es rubia De como que Con camiseta Tendríanos a este niño Que tiene gorra azul Traje Como un suéter Tendríanos también A Esta niña Pelo rubio también Tendríanos a Este niño Con suéter Camisa debajo Pelo parado Y ahora Iríamos con lo que viene siendo Las mujeres Tenemos a esta mujer Con lentes Tenemos a esta mujer Cara sonriente De cola Pelo de cola Tendríanos a Esta mujer también Es como una Muchacha Bueno Una Si se puede decir así Tenemos a una mujer Disfrazada De un zorro Pueden ver aquí Con su cola Y todo Vamos a ponerla aquí Tendríanos a esta Que es de la jungla Y con su bolsón Tendríanos también A ella Con lentes Como que con trenza Vamos a poner aquí En orden Bueno También tendríanos a esta Formal Vestida formal También tendríanos a esta Anciana Deportista Con trenza Esta si no la cambié Para nada Esta si está Completa del set Tendríanos a esta Que sería como Mecánica Como de las Minimovies Que por cierto Subí una En mi canal Espero que miren Es el video Tenemos a otra Anciana Que sería así Que se mira Como más Joven Pero es Anciana Tendríanos esta Con el pelo Así Como colocha Y por último Tendríanos A la Señora de Helados Rubia Lista para repartir Helados Y tendríanos Un accesorio Para un señor Que sería un maletín Vamos a poner aquí Bueno Amiguitos Esto ha sido El video de hoy Espero que les haya Gustado este video Que le den un buen Like Un buenísimo Like Que se suscriban Al canal Y que le toquen A la campanita Para recibir Notificaciones De lo increíble Del ego Espero que Como vuelvo A repetir Que les guste Este video Y que les guste También Mis minifiguras Y que compartan Este video Adiós